Mónica, esto se ve riquísimo, ¿verdad? Es realmente una preciosura, Mónica. Muy bien. Y ahora, muchachos, quiero hacer una pregunta. ¿Qué intenciones tienen para con mi nietas? Asumo que vinieron a pedir la mano de ellas. ¿Qué? ¿Qué? No, nosotros como... Vinimos a... O sea, estábamos... Sí, sí. ¡Eh! ¡Los asusté! Era una broma, nada más. Bueno, bien. Ay, don Alfredo, usted siempre con sus bromas. Hagamos una cosa. Esto merece un brindis. Por la familia. Y el amor. No, y otra cosa. Bueno, Ámbar, queremos hacerte una propuesta. Queremos que regreses al equipo. Que regreses a ser parte del equipo del... ¿Qué? No, ¿y el resto de los chicos qué dicen? Bueno, el resto de los chicos están muy felices y todos queremos que aceptes. Ya eres parte de nosotros y pues estaría súper chido que regreses al equipo. ¿Qué dices? Ah, dale a di que sí, no seas mal. Obviamente que yo que sí. Perfecto, perfecto. Ahora sí somos un equipo perfecto. Estamos completos y nos ven increíbles en lo que viene, ¿o no? Sí. Gracias. Bueno, pues entonces brindemos. Brindemos, brindemos. Chin, chin. Salud. Salud, salud. Por el amor. Y la amistad. Claro que sí, señor. Muy bien. Y ahora eso sí, vamos a empezar a comer esta delicia que ha preparado. Alfredo, igual usted no puede comer, no puede comer eso. Es muy importante. Además, como que Mónica le preparó una comida para usted, light, con papas al horno, sin especias. Pero, ¿en serio? No, le debía una. No, es mentira. Ay, parece que llegamos en pleno festejo. ¿Le molesta si nos sumamos? No, por favor, chicos, pero si esta es su casa. Tomen asiento. Ahora les traigo unos platitos. No, no, no. No, 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 sí, tal cual, ya comimos, Mónica. Sí, fuimos al cine y después comimos algo a la salida. Muy bien. Bueno, pero un postre no me van a negar, ¿eh? Y eso sí que no tengo que decir que no. Bueno, tenemos que brindar porque Amba regresó al equipo, chicos. Buenísimo. Muy bueno. Los teléfonos en la mesa, ¿verdad que no donan perdón? A mí me va a decir que no, pero... A mí nos tenemos que regañar. No lo puedo creer. ¿Qué pasó, Mateo? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿No nos vas a contar? Bueno, me acaba de llegar el mensaje que estaba esperando. ¿Cómo? ¿Quién te escribió? Otra vez con tus mensajes secretos. ¿Qué mensajitos secretos? ¿De qué hablan, Mateo? Tengo para darles una noticia muy importante. ¡Bien! ¡Gracias! Gracias por ver el video.